Tú sigues creyendo que jamás te amé Tú sigues odiando porque te dejé Vives preguntando, no sabes qué fue Eso que en tus ojos yo no pude ver Quisiera decirte qué fue lo que nos pasó Que de un día pa' otro el amor se nos murió Quisiera decirte qué fue lo que destruyó Eso que tanto queríamos que pasara entre tú y yo Yo te amé y yo te quise Con todo el corazón Si esto sepa el carajo fue culpa de los dos Ay, qué más da si estamos mejor así Tú por un lado, yo por el otro No queda nada aquí Ándate a volar, deja de llorar Y no me busques más Dejaste bien claro que hace mucho Me dejaste de amar Dime qué pasó, dime cómo sucedió Dándote besito, estaba dándote mi amor Y ahora estamos separados Cada uno por su lado, ya no hablamos, ya ni estamos conectados Tú dices que no te acuerdas Pero yo te digo al parecer tienes amnesia De todo el daño que causaste cada día De eso obvio ya no quieres darte cuenta No me quisiste escuchar, no me quisiste entender Yo te daba mi mundo, yo estaba a tu pie Yo quería que terminara bien Yo quería tenerte a mi lado mirando el atardecer Yo te amé y yo te quise Con todo el corazón Si esto se fue al carajo fue culpa de los dos Ay, qué más da si estamos mejor así Tú por un lado, yo por el otro No queda nada aquí Ándate a volar Deja de llorar y no me haces mal Déjase bien claro que hace mucho Me dejaste de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!